Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy estoy grabando en la calle Teruel de Oropesa del Mar, que es la calle que va hacia la playa Morro de Gós. Es la zona donde ya se están abriendo los negocios y hay un poco de movimiento. Aunque parezca que esto es un poco caos, esto no es nada comparado con lo que hay en verano. Mira, que sí que en lugar de ir por aquí, voy a subir. Bueno, voy a ir por esta calle. Esta es una de las calles más empinadas que hay en Oropesa. Bueno, yo creo que la que más. Se llama la montañeta de San Jose, y supongo que esta es la montaña de San Jose. Es una calle muy buena si te gusta patinar o hacer un poco el cabra. No sé si en la cámara capturará toda la pendiente que hay, pero nos va a dar una perspectiva muy buena desde arriba de lo que es Morro de Gós, que es lo que voy a grabar en este vídeo. Y luego el siguiente que grabaré es una actualización del marinador. ¡Gracias! ¡Gracias! Para poner un poco en contexto, estamos a principios de junio, ya se ha quitado el toque de queda, por lo menos hasta la una de la noche creo que es, y ya están empezando a venir los primeros turistas. Esta calle es bonita también. Vamos a ir. Vamos a seguir hacia arriba. Y hay algunos turistas franceses e ingleses por aquí. Todavía muy poca cosa. Vamos a seguir hacia arriba. Aquí hay bastante desnivel, aunque no se note. Vamos a ir desde la parte sur de Morro de Gós hacia la parte norte, así se verá una perspectiva más bonita. Hoy el mar está un poco revuelto. La previsión era de olas de un metro, pero no llegan. Y la previsión del tiempo era de tormenta eléctrica, con un 60% de probabilidades de lluvia. Pero ha pasado lo que suele pasar, y es que fallan con la previsión del tiempo. Pero no descarto que llueva algo. En este vídeo vamos a hacer toda la playa de la Morro de Gós hasta Marinador. Y el siguiente que voy a grabar, como ya he dicho, será de marinador. Así que si te interesa ver este trocito de costa, sigue conmigo. Y si quieres aprovechar para suscribirte y darle like, y todas esas cosas, ahora es el momento. Gracias. 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 Ahí a lo lejos está el faro. Y la Torre del Rey. He grabado una visita virtual por la Torre del Rey y otra por el faro. Puedes buscarlo en el canal si quieres. Además en un día muy soleado, que se veía todo muy bien. Bueno, la del faro estaba nublado también. Aquí tenemos la Casa Rosa, que era de una señora que le gustaba mucho el rosa. Pero luego se murió y los herederos lo han hecho rosa y blanca. Es como fresa y nata. Aquí tenemos al perrete. ¡Hola guapo! ¿Qué pasa? Es una casa muy espectacular. Ahí hay un busto. Bueno, seguimos para coger el paseo. Voy a coger un atajo. Y nada, ya estamos en el paseo. Aquí hay un poquito de viento. Aquí hay un poquito de viento. Esto nos va a llegar hasta la Illeta, la islita, que es lo que supongo que será el... Por eso se llama morro de gos, que es el... Como si lo vieras hace como un morro de perro. Pero no sé si viene por ahí, por la forma que tiene o es algo más histórico o así. Yo diría que sí, porque se parece bastante a un perro. Bueno, se parece. Con mucha imaginación. Como es una costa muy recta, pues llega un momento que tiene ahí un pico. Bueno. 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 Si te gusta la pesca submarina, aquí hay... Bueno. Buen buceo. Aquí hay muy buenas zonas. Hay bastante cuevas y está bastante bien para bucear. Pero bueno. Tienes que venir un día que esté tranquila. Y aquí se veía la hilleta. La hilleta cuando el mar está abajo se puede cruzar. O sea, te mojas un poco los pies, pero hay unas rocas ahí que puedes cruzar. Y toda esta zona no cubre. Puedes ir andando por la arena, por las rocas. Y aquí se ve lo que sería Morro de Gost. Morro de Gost sería la zona desde aquí, desde donde estamos ahora, hasta yo diría donde empieza Marinador, la zona de la desembocadura de la depuradora. Que creo que ahí ya empezaría el samplares. Entonces todo esto es una zona recta de costa y aquí hay como un pico. Esto sería lo que corresponde al perro, al morro de perro. Seguimos con el paseíto. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora que estás cogiendo Mejor que lo dejes aquí Ahora está sacando un montón de algas Por el temporal Ya grabaré otro video de esta zona Cuando esté el mar tranquilo Y transparente Todavía queda algún solar sin construir Así que haz tu reserva cuanto antes Aquí había varios solares Que estaban para construir de hace muchos años Y hace poco han construido aquí uno Bueno, este año o el año pasado Y ahora llegamos a la plaza de los enamorados Que se llama así por una escultura De dos caras dándose besitos ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí están los enamorados Es una escultura bastante antigua Antes de que reformaran la plaza Ya estaba aquí Y ahora lo que pasa es que con los bancos Pues anda como Un toque más inclusivo También han cambiado los colores De todas las aladeltas Estas que hay aquí En la entrada de la playa Antes era azul marino todo Y ahora pues lo han hecho Cada una de un color Bueno, tiene su gracia Aunque a mí personalmente Me gustaba más todo azul marino Quedaba como más integrado el diseño Y ahora queda un poquito infantil Me parece Pero bueno Aquí tenemos la playa de Morro de Goss Que ya han puesto un poco de arena Aquí antes no había Bueno, hace unas semanas Estaba todo lleno de roca Y parece que ya han empezado Por lo menos a arreglar un poquito Aquí se puede ver la roca que había No eran piedras Eran roca tal cual Aquí debajo hay roca ¡Gracias! ¡Pong pokemon! ¡Gracias! Este paseo está hecho como en dos alturas, aquí tenemos las viviendas que están a un nivel más bajo del mar, por eso se solían inundar cuando llovía, luego está el nivel del paseo, que es donde están las terrazas de los bares y demás, aquí hay unos escalones bastante grandes, que esto hace como de barrera del temporal, y aquí está la playa. Incluso hay ya gente bañándose. En verano aquí se lía mucho por el tema de top manta. Todo esto se llena de manteros y policía corriendo de una punta a la otra con el daño que hacen a los comercios de aquí. Y bueno, ahora con la pandemia ya se ha acabado, pero antes era bastante lío lo que había aquí siempre. ¡Gracias! 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 Ay, ay. Bueno, la verdad es que ya están haciendo bastante trabajo de poner arena. Voy a bajar aquí para que se vea. Esto hace unas semanas que pensé en grabar este vídeo. Estaba todo con roca viva. Bueno, la roca está aquí debajo de esto que estoy enfocando ahora. Y me alegro que lo hayan arreglado, sobre todo para la gente que veranea aquí. Pues estarán un poco más contentos. Igual en primera línea no se ve porque son más viviendas bajas, pero luego detrás sí que hay edificios, sobre todo. Mira aquí donde estoy enfocando. Hay buenos edificios. En este vídeo grabaré hasta el edificio que se ve ahí al fondo azulito, que es el Hotel Coral, un hotel que estaba abandonado. Bueno, abandonado, no. Estaba en funcionamiento, pero en muy malas condiciones durante mucho tiempo. Y desde antes de la pandemia lo cogió otra empresa y lo han arreglado. Ha quedado bonito, por lo menos desde fuera, lo que se ve. Y yo diría que hasta ahí más o menos sería la playa de Morro de Goss. Bueno, un poquito más, pero voy a cortar hasta ahí. Voy a bajar por aquí. Esto en verano está todo lleno de mesas y de sillas de los restaurantes. Ahora es que están abiertos algunos solo. Menudo el día a 12 euros. Aquí tenemos un bazar que venden cosas de verano. Lo pone tal cual, cosas de verano. Y yo ropa joven. Hay muchos negocios así cerrados. Bueno, esto ahora es un telepizza. No sé si está en funcionamiento. Vamos a pasar aquí por el arcoirín multicolor. Hay que pasar, hay que pasar. Menú 11,50. Ven. Aquí está un poco más barato que la concha. 모're es un poco más barato que la concha está haciendo a los restaurantes. Vamos a pasar aquí por el canal de protestante. Estamos llegando al final del vídeo, me gustaría saber tu opinión, qué te ha parecido, me estáis pidiendo que grabe más hablando y voy a intentarlo aunque hablar no es lo mío pero bueno sobre todo hablaré cuando tenga algo que decir aquí se hacen masajes en esta caseta de aquí Aquí tenemos el edificio que hablaba que está reformado y por aquí se puede ir al pueblo, aquí tenemos un cruce, esto nos llevaría al pueblo, si seguimos por aquí a Marinador Es gracioso ver como cuando la gente se da cuenta de que estoy grabando se pone la mascarilla, aquí es donde suelen estar los socorristas, todavía no están, Vamos a acabar el vídeo aquí, si no estás suscrito, suscríbete por favor, quiero a ver si consigo llegar a mil antes de que acabe el año Y vamos a ver toda la morro de gos Hasta el próximo ¡Gracias!